Sin brillar, Boca sigue ganando y es más puntero que nunca en la Superliga Argentina. Ayer fue victoria 1-0 frente a Banfield con el gol de Carlos Tevez y de esta forma se encuentra a 9 puntos de sus perseguidores San Lorenzo, que el sábado triunfó 1-0 frente a Newell's, y Talleres que ayer no pudo pasar del empate. Ayer River estuvo en el ojo de la polémica, porque el mal arbitraje de Jorge Baliño condicionó a los dirigidos por Gallardo. Fue empate 2-2 frente a Godoy Cruz, con un pésimo arbitraje de Baliño, pero también un mal partido de River que no logra levantar desde lo futbolístico. Fueron varios los errores del arbitraje. Primero, un penal no sancionado sobre Lucas Prato, que hubiese sido el descuento importante para River. También el segundo gol de Godoy Cruz, que fue offside por parte del Morro García, un claro offside. Y además un tiro libre indirecto que tuvo Godoy Cruz en el segundo tiempo, que pudo haber significado el 3-2 definitivo. Después fue sancionado este tiro libre por un pase que no existió de Maidana al arquero Armani, que terminó levantando la pelota con las manos. Hoy se completa la fecha número 16 de la Superliga con 3 partidos. 2 a las 19 horas, Tigre recibirá a Defensa y Justicia, transmisión de TNT y TNT Sports. Y en el mismo horario, Patronato de Paraná, recibirá a Chacarita, transmisión de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium. A las 21.15 cierran la fecha Colón y Gimnasia de Esgrima de la Plata por TNT Sports. En el ámbito tenístico hubo finalista, hubo final en el Argentina Open y se consagró Dominic Thiem, el austríaco, después de vencer 6-2 y 6-4 al esloveno Aljas Bedene. Además, Roger Federer vuelve a ser desde hoy número uno del mundo, después de haberse consagrado campeón en Rotterdam. En el fútbol europeo no hay muchas novedades. Barcelona sigue siendo el cómodo puntero de la Liga Española, después de haber vencido a Leibar por 1-0. Y en el fútbol italiano, Higuaín salió lesionado y Dybala volvió a jugar después de una larga inactividad por lesión.